Durante el feriado de difuntos en nuestra ciudad de Milagro, los tres cementerios de los alrededores se aprestan a recibir a miles de usuarios, una vez que el COE nacional diera apertura al público en general. Tras dos años de dura pandemia, aquí una breve reseña. El cementerio municipal San Francisco de Milagro fue creado en el año de 1907 y posteriormente su inauguración en el año de 1928 bajo la administración del doctor Remigio II Palacios Díaz. ¿Cuántas personas se va a recibir aproximadamente, se estima? Aproximadamente se está estimando que ingrese las 40.000 o 50.000 personas que ingresen al municipio, al Campo Santo. Ok, las precauciones, ustedes están aquí para que ingresen los familiares con las debidas mascarillas, ¿no? Claro, ahorita los compañeros de los policías municipales están haciendo el control, que utilicen la mascarilla y que no vaya a haber muchas personas que hay a la almoración y todo eso. Díganos, ¿cuántas puertas están destinadas para este cementerio al momento? Ya, ahorita está destinada solo esta puerta porque hay pocas influencias de personas que están ingresando. Y el día de mañana, como vayan a ver el transcurso del día, las personas que vayan llegando, si es necesario abrir las otras puertas, se les abre. Y en este feriado avanzamos hasta el cementerio Jardines de Esperanza, cuyo eslogan, un homenaje a la vida, que está ubicado en el kilómetro 4 y medio de la vía Milagro, kilómetro 26, para conocer sus instalaciones y de otras actividades que van a realizar. Por su parte, el cementerio privado Jardines de Esperanza, en el Cantón Milagro, prepara una misa en honor a los fieles de puntos este 2 de noviembre del 2021. Cuéntenos, Jardines de Esperanza, ¿qué es lo que más se destaca? Nosotros tenemos servicios exequiales las 24 horas del día para los usuarios en el momento en que se presente la emergencia. Nosotros contamos con un área de lo que es unidad de duelo. Son para las personas que aún no pueden superar el dolor de su ser querido. Y es totalmente gratuito. Los trámites correspondientes, pues directamente nosotros como Jardines de Esperanza nos encargamos de hacer todo lo que son los trámites, lo que es la partida de función, lo que es el permiso de inhumación. Bueno, todo está incluido dentro del servicio funerario. También visitamos Camposanto Los Olivos, su eslogan, un tributo al amor, que está ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Milagro, en la vía hacia la parroquia del kilómetro 26, rodeado de césped, olivos y flores, y también de árboles de mangos, que tienen más de 100 años de existencia. Visitamos también Camposanto Los Olivos, en el Cantón Milagro, donde este 2 de noviembre del 2021, sus principales van a realizar una importante ceremonia religiosa por conmemorar el Día de los Fieles Dispuntos. Conversamos con su coordinadora y esto fue lo que nos dijo. Buenas tardes, don Julio Cárdenas. Camposanto Los Olivos invita a toda la comunidad a la misa campal, que se ofrecerá en memoria de los seres queridos que reposan en nuestro Camposanto. Se realizará el día martes, 2 de noviembre a las 9 de la mañana. ¿Qué servicio nomás ofrece? Tenemos diferentes tipos de espacios, espacios en altura y espacios en tierra. Espacios en altura como osarios y bóvedas, y en tierra tenemos diferentes alternativas como lotes dobles, grupos familiares como minipanteones y grupos familiares como mausoleos. ¿Se destaca un ambiente con la naturaleza, un amor de paz aquí? Sí, Camposanto Los Olivos, como su nombre lo indica, y el eslogan es un tributo al amor, que está en concordancia con la naturaleza, la conservación de olivos en nuestros diferentes sectores, arbolizaciones de mancos. Ustedes están en todo caso en los momentos más difíciles con la comunidad milagreña, están a las órdenes las 24 horas del día. Efectivamente, nuestro Camposanto está dedicado a servir a la comunidad, en los momentos difíciles como cuando existe la pérdida de un ser querido y no se sabe realmente qué hacer. Aquí, en lo alto de esta cruz, se va a realizar la ceremonia religiosa en honor a los fieles difuntos. Este martes, 2 de noviembre, una misa acampal.